No estoy celoso porque crea que tenés algo con él. Mirá esos pelos. Pasa que estás todo el tiempo encima de él, encima de sus mambos. Y de mí. Y yo sé que vamos a luchar. Y vamos a ganar. La voz. Casi ángel. Tu madre me ha comentado que tu hermana se encerró en el cuarto, por eso no te querés casar. Escurita. Me parece muy generoso de tu parte. Qué divina. Mirá la despedida. No, ¿eso? No, eso era muy emocionante. Qué fuerte. Y fueron mi adolescencia aterra. Somos un trío de Leo, el del bar. Ah, sí, somos un trío. ¿Eh? No, un trío de cantantes. Cantámonos. Ah, porque no parecen cuando las apariencias engañan. Te fuimos a dulce.